El Beco Flash Ella tiene el cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura, él sí me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, mi chica sexy Ven mueve tu cintura, ven mueve tu cadera Me da todo tu cuerpo como tu león Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, mi chica bomba Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Suavecito, vuelve un poquito más Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Suavecito Para bailar y gozar, Alberto Flash Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, mi chica sexy Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba Mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es juego lo que quieres Eres mi chica bomba, si bailas tú con ella, te quedas loco Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Vuelve un poquito más, suavecito Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Vuelve un poquito más, suavecito Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, mi chica sexy Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba Mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es juego lo que quieres Eres mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, esa rosura Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Vuelve un poquito más, suavecito Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Vuelve un poquito más, suavecito Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más Vuelve un poquito más, vuelve un poquito más CC por Antarctica Films Argentina